hola amigos cómo están bienvenidos a mi jardín mi jardín se encuentra situado en la hermosa ciudad de loja ecuador el día de hoy los invito que me acompañen a cumplir con un reto de hermoso este reto de color azul el reto se llama mostrar suculentas de color azul les cuento que este reto fue creado por nuestra amiga del canal luna de suculentas y yo fui invitada a cumplir este reto por mi amiga jennifer del canal el jardincito de jennifer así que los invito a visitar muy cordialmente estos canales amigos porque tienen gran contenido acerca de plantas en general entonces vamos a empezar con la primera plantita yo no sé cuántas serán porque la amiga luna de suculentas indicó pues que pueden ser siete menos de siete diez las que uno tenga en su jardín voy a empezar enseñándoles aquí por este cenecio azulado miren amigos este cenecio azulado en relación a los demás a las demás plantitas se nota en el color azul luego tenemos acá esta hermosa echeverria miren que está desconozco su nombre porque no la encontré no encontré su identificación pero ahí les indico miren el color como se nota su azul entre el verde y el rojizo de las demás que le acompañe aquí tenemos este hermosa hermosa cuchara sueca miren amigos su tono azuladito en comparación con las demás miren que es verde y aquí tenemos esta preciosa miren esta echeverria que desconozco su nombre pero es es pequeñita ella miren amigos su tonito azuladito 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 con sus bordes rojizos miren el tono azul como se distingue en relación a las demás plantitas y aquí en esta misma jardinerita tengo este otro este es un este es un este es un pachipito y aquí mismo en esta bandejita tengo junto a él otro miren otro otro pachipito un azuladito miren para la parte de acá atrás también ahí si se puede observar otro azuladito también se trata creo de un pachipito aquí la echeverria elegans miren amigos su tono azulito miren junto a él hay un tono es la mendoza y acá una verde pero miren vean el tono azuladito les comento amigos que todas estas plantas estas suculentas yo las tengo ubicadas en la parte exterior de mi casa en el jardín exterior y reciben sol directo todos los días reciben lluvia cuando llueve así que yo generalmente casi no las riego a estas plantitas continuemos con la siguiente porque no las riego pero porque reciben el agua de la lluvia cuando llueve aquí en mi ciudad de loja voy a continuar amigos este reto indicándoles este hermoso el lecho azulado que aunque no es una suculenta sin embargo tiene su color azulado miren amigos en relación al verde de las plantas que le acompañan es un bellísimo azulado él está situado en semisombra y recibe solo el sol de la mañana una horita de ser porque está tapadito con esta repisa en este momento quité las plantitas que habían allí para que puedan observar el lecho miren es un hermoso lecho azulado continuando amigos les indico esta bella cetosa miren su tonito azulado esta hermosa cetosa me regaló mi sobrina carlita hace poco miren y justo coincidió para el retito azulado les indico miren qué bello y aquí mismo continuando tenemos este este bello sedum miren tan lindo miren qué bonito es bien azuladito este es un sedum un sedum a este lo tengo en semisombra él no pasa en la parte externa del jardín él pasa acá en el jardín interior lo tengo en semisombra y luego amigos para finalizar tengo esta hermosa Echeverias chihuahuense miren tan bello su tono azuladito y con sus bordes rojizos pero ella es azuladita por eso les indico amigos ella está aquí en este carrito recuerdan de este carrito que les había compartido la otra vez en lo que hacemos todo nos sirve para maceta entonces está ubicado allí entonces amigos con esto voy a poner estos acá estas plantitas me parece que con esto ahí he terminado he cumplido perdón he cumplido con el reto y dejo abierto amigos el reto para que cualquiera de las amigas que tienen las hermosas plantas de color azul puedan subir y mostrarnos sus plantitas de color azul dejo abierto este reto y agradezco nuevamente a mi amiga Jennifer por haberme invitado a cumplir con este reto muchas gracias Jennifer y creo que con esto he dado cumplimiento al reto entonces amigos nos veremos hasta pronto en un próximo video cuídense y hasta pronto